El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bendiciones para todos en este día. Hoy, cuando celebramos el día de nuestro Rey, nuestro Cristo Rey, el Rey del Universo, el Rey de Reyes, celebramos hoy a ese Rey amoroso, bondadoso y misericordioso. Felicitamos a nuestra parroquia, Cristo Rey de las Lomas, y al Padre Laureano Ballesteros, porque hoy ha sido una celebración hermosa y grande con el Obispo. Por eso le pedimos a ese Dios, a ese Cristo Rey amoroso, para que siga siempre con nosotros, para que nosotros siempre nos presentemos ante Él con un corazón lleno de Él. Que hoy sea Él el Rey, hoy y siempre el Rey de nuestros corazones. Hoy cerramos el llamado Año Litúrgico de la Iglesia, y lo hacemos con Jesús Rey del Mundo. La Iglesia nos invita a elevar los ojos y reconocer a Jesús como el Rey del Universo. Dejemos que su amor nos dirija y que reine en nuestros corazones. En la liturgia se nos habla de un Cristo reinante y glorioso, que viene a esta tierra en los últimos tiempos. Allí serán escogidos los justos que tuvieron misericordia con el hambriento. Con el forastero, con el desnudo, con el encarcelado, con el enfermo, con el sediento. Esto es una advertencia para revisar nuestra vida. Tenemos caridad en ella. Miramos con piedad al necesitado. Aunque sea solo una vez, estamos prestos a ayudar al caído y no a criticarlo ni a juzgarlo. Por eso, revisémonos nuestra existencia. Busquemos el verdadero camino sin olvidar que nuestra vida es solo la escuela o el trabajo que administramos para Dios. Mirémonos en estos momentos y preguntémonos nosotros mismos si tenemos ese corazón lleno del amor de Dios. Si tenemos ese corazón solamente para criticar, para no ser solidarios, ni siquiera con nuestros hermanos de carne. Pidámosle a ese Rey de Reyes que hoy, Señor, y siempre reine en nuestros corazones, que sea Él el que siempre lleve la batuta, el que dirija nuestro camino hacia el bien. Eso sí, no permitamos que nadie, pero nadie, nos aparte de Ti, Señor. Porque Tú eres y serás siempre el Rey de Reyes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Por eso hoy vamos a dedicarle esta oración a ese Rey de Reyes, a ese Rey que resucitó para darnos la vida, que hizo todo por nosotros, que murió en la cruz, en esa muerte de cruz. Por eso hoy, alegres, estamos aquí y les pedimos a todos ustedes que en estos momentos están en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 en la zona norte, que tomen su camándula, que enciendan esa luz de la esperanza y que abramos ese corazón a ese Rey, al único Rey que tiene la corona, a nuestro Cristo, a nuestro Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, ustedes a través del 0276-343-1662, los invitamos a que nos acompañen en este día glorioso, en este día en que vemos la gloria del Señor, de ese Cristo resucitado. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, te pedimos perdón en este día y te decimos que Tú eres nuestro Rey, que Tú, Señor, estás ahí para dirigir nuestras vidas. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creemos en Ti, pero aumenta nuestra poca y débil fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Cristo Jesús, Rey de Reyes, te agradecemos hoy, Señor, antes que pedirte, te agradecemos por este hermoso día que nos regalas, Señor. Por eso meditamos con gozo los misterios gloriosos, los misterios de tu resurrección. Y en el primer misterio glorioso, contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la Santísima Virgen ser testimonios de la resurrección de Jesús y meditemos siempre en la verdadera fe que es la consoladora para nosotros, ya que al final también nosotros resucitaremos para el juicio final. Iniciamos entonces diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofendas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos de tomar. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio y hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Padre o Gran Señora. Ave María Purísima, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. Amén. Muchísimas gracias, Señor Alvira, que Dios me la bendiga por esa decena que le ha regalado a nuestro Señor y a mamita María. Gracias de nada. Feliz y bendecido día. Amén, así sea. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de nuestro Señor al cielo. Jesús dice a sus apóstoles, subo a mi Padre que es su Padre, voy a prepararles un lugar. Nuestro Señor en el paraíso nos ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia de que todos nosotros reunidos en este cenáculo de oración podamos alcanzar y ocupar el puesto que nuestro Señor nos ha preparado en el paraíso. Que ninguno de nosotros se pierda en el camino. Que la Santísima Virgen siempre nos conduzca de la mano hasta llevarnos allí, hasta el Rey de Reyes que está en el paraíso. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga Señor tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebido. Bendito, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, convierta a los pecadores y lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de su infinita misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado el santísimo sacramento del altar Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación de la alma mía Amén Hermanita, Carolina Pietro, una vecina, va a compartir el tercer misterio, ¿ya? Muchísimas gracias, que Dios la bendiga En el tercer misterio glorioso Contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y María Santísima El Espíritu Santo desciende en el Cenáculo de Jerusalén Sobre los apóstoles reunidos con María en oración Esta es la razón por la que nuestra Madre Santísima nos pide difundir los cenáculos de oración Ya que la oración la hacemos con María y tiene el poder de adelantar La llegada del segundo Pentecostés Digamos todos, ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Y por este misterio pidamos a la Santísima Virgen Que interceda por nosotros junto a su Divino Esposo Para que obtengamos la plenitud de los dones De tal manera que transformaron a los discípulos de Jesús Y que así podamos cumplir nuestra misión con perfección Amén Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Sea salvación de la alma mía Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga Gracias por esta tercera decena Amén En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María al cielo Entonces, dijo María, proclama mi alma a la grandeza del Señor Todas las generaciones me llamarán bienaventurada La Virgen Inmaculada, limpia de toda mancha de pecado original Fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste Al concluir su vida terrenal Fue proclamada por el Señor, Reina del Universo Para asemejarla más plenamente a su Hijo Vencedor del pecado y de la muerte Sí, ella es nuestra Reina Así como su Hijo es el Rey de Reyes Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Amén Amén Dios te salve María Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Amén Continuamos en el quinto misterio glorioso La Santísima Virgen María María es coronada reina del universo Del cielo y de la tierra María como Madre está íntimamente unida al Hijo Lo estuvo en esta tierra Pensemos en su gran dolor al pie de la cruz Ella está ahora en el paraíso Y participa de la gloria del Hijo Así como Jesús es Rey También María es Reina Y su reinado es un reinado materno de amor Que se establecen los corazones y las almas de sus hijos Abramos la puerta de nuestros corazones A María para acogerla Como nuestra madre y reina Y que sea ella Verdaderamente la reina de nuestros corazones Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita sea el fruto de tu vientre Amén Bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado y adorado Oh Jesús mío Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María De la salvación de la Almanía Amén Muchísimas gracias Señora Carmen Que la paz, el amor de Dios reine siempre en su corazón y en el de toda su familia Amén Feliz y bendecido domingo Gracias Virgen purísima y castísima Antes de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima En su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después de su santísimo parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracias al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Iniciamos las letanías de alabanza A la Santísima Virgen Diciendo Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyeno Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre Virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas, y gracias a Cristo Señor nuestro, amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Encomendemos esta salve a la reina del cielo, para que sea esa reina amorosa y bondadosa, que nos lleve siempre al corazón de ser Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor nuestro Señor, amén. Amén. Y digamos entonces, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias a Cristo Señor nuestro, amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, y que el Rey de Reyes reine siempre en su corazón, y en el corazón de toda su familia, feliz y bendecido domingo. Amén, mamita, para ustedes también, gracias, muy emocionada, porque al fin me cayó el rezo. Las gracias del Señor, hoy en su día, amén, así sea, a ustedes también, amén. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, en esa alabanza, en darle al Señor el honor y toda la gloria, a Cristo, a Cristo nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Rey Supremo. Por eso digamos todos, viva Cristo Rey, feliz y bendecido domingo para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.